¡Abranzos! 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 ¡Eugenio! ¡Séralo! ¡Abranzos! 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 ¡Oh yeah! ¡En la Cocaz! ¡En la Cocaz! Cristian From Chile Easy Torito Rompe los cueros de inverno 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 ¡Aplausos! In the max En el bajo ¿Vamos? Oye, que lindo suena Sara Giorgi Beautiful Oh yeah, un aplauso En el piano Director En el piano From Cuba Javier ¡Aplausos! 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 ¡Wow! Nuestra cantora de Cuba, Guilenda Sarmiento, mi nombre es Rafa, y esperamos que tengas un buen tiempo con nosotros. ¿Ok? Mira esto. En el B. ¿Ok? Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Repíteme el coro como es Castellano, qué bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Que me lo llevo, que me lo llevo y será ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Ok, vamos a hacer ahora, we're going to play right now, a song, the name is Cachita, do you know the song? Anybody? Yeah? ¿Alguien habla español? ¿Sí? A little bit? Yo no hablo ni español ni inglés, pero se me entiende. Ok, soy posturgeist. La mentira. Dice que Cachita está alborotada, así que vamos a alborotarnos a todo el mundo un poquito. Bailen en los asientos, se pueden poner de pie, ok? We're going to stand up and dance, ok? Dice. Oye, me Cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el rumbo. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el francés y también el alemán y lo baila el irlandés y hasta el musulmán. Pa' la rumba no hay frontera, pues si baila está en el moro, yo no he visto bailar solo, hasta un musulmán. Y mira que se rompen ya de gusto, mira que se rompen ya de gusto las maracas. Y el de los timbales ya se quiere alborotar, se divierte aquí el francés y también el alemán y lo baila el irlandés y hasta el musulmán. Pa' la rumba no hay frontera, pues si baila está en el moro, yo no he visto bailar solo, hasta un musulmán. Pa' la rumba no hay frontera, pues si baila está en el moro, yo no he visto bailar solo, hasta un musulmán. Pa' la rumba no hay frontera, pues si baila está en el moro, yo no he visto bailar solo, hasta un musulmán. ¡Vamos! Pachita está bonita, para bailar el chan, chan, chan ¡Arriba, veo! Pachita está bonita, para bailar el chan, chan, chan ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! Pachita está bonita, para bailar el chan, chan, chan Chachita está borota, ahora baila el chat, chachita oye Pero cachita se alborotó, cuando la rumba sonando llego Chachita está borota, y ahora baila el chat, chachar Pero qué bonito lo baila, ay qué rico lo baila mamá Chachita está borota, y ahora baila el chat, chachar Oye, muchacha bonita, como te gusta la rumba y la rumba Chachita está borota, y ahora baila el chat, chachar Se puede poner de pie y bailar, ok, every verse and down Chachita está borota, y ahora baila el chat, chachar Todo el mundo de mí, vamos a bailar, eso Dale mambo, mambo con poquita Y ahora baila el chat, chachar Very good, so Vámonos Y ahora baila el chat, chachar Y ahora baila el chant, chant chant Ok, y ahora baila el chant I can hear you Y ahora baila el chant, chant chant Eso, one more time Y ahora baila el chant, chant chant One more time Y ahora baila el chant chant Ay, pero cachita, muchacha bonita Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Chacha, chachita, borota Y ahora baila ya Chacha, chachita, borota Y ahora baila ya Chacha Anda, desde Cuba Gracias 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 Ok, ¿cómo vamos a hacer ahora? Algo suave, un bolero ¿Tú sabes un bolero? Sí Sí Puedes dancer, ¿ok? Puedes venir aquí Y empezar a dancer juntos Y una canción De Cuba Dicen Dicen Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque ya Se han muerto Todas mis ilusiones En vez En vez De maldecirte Con justo Y un cono En mis sueños En mis sueños En el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como vivir Como vivir Así Sufro 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 la inmensa pena De tu extravío Y siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como vivir Y lloro ¡Epa! Que tú me quieras dejar y yo Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡A vero! Dice Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Oye Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy morena Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir No, 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 no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Oye Rick Un jardinero de amor Oye Rick Siempre abre un flor y se va Otro viene y la cultiva Dime tú ¿De cuál de los dos será? Yo no lo sé Cuándo me cueste Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Nadie sabe Suena lo verón Suena lo verón ¡Eva! No, 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 lo verzurre No, 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 lo verzurre No, lo verzurre No, lo verzurre No, lo verzurre ¡Eva! Que me cueste morir No, lo year ¡Vamos! 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 Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Es que gracias Muchísimas gracias Nos dijeron que había varios países aquí Queríamos saber de que países son Colombia, Perú Panamá España Italia México, lindo querido Por aquí China ¿De dónde más? ¿Japón? Grecia ¿Grecia? ¿Grecia? ¿Girales 6? El Salvador El Salvador Oye, pero que bueno está esto ¿Dónde? ¿Cómo? Grecia Que bueno, que bueno que sean de diferentes países Porque así Estamos brindándole un poquito de la música cubana Venezuela Venezuela, Puerto Rico En mi viejo San Juan ¿Cuántos sueños forjé? ¿Eh? Bueno, vamos a seguir, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a bailar Hay muchos latinos aquí, así que podemos bailar ¿Eh? ¿Aquí se puede bailar, señores? Sí Hay espacio, ¿no? Perfecto Y si no hay espacio aquí, aquí arriba ¡Ya! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Pero que estoy tan enamorado de mi negrita Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda Dime Joey Loco Esa negra Santa Camara Dime Joey Loco ¡Arriba, arriba! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Pero que estoy tan enamorado de mi negrita Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda Dime Joey Loco Esa negra Santa Camara Dime Joey Loco 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 El noro dice así Escuche, dice Kikiribu, patrinka, kikiribu, patrinka Suena piano Solo un dedo Que falta bien Dice Kikiribu, patrinka, kikiribu, patrinka Kikiribu, kikiribu Como me gusta esa dingadita Kikiribu, patrinka, kikiribu, patrinka Ay, señores, pero me oye la guarantiga Kikiribu, patrinka, kikiribu, patrinka La hera te voy a regalar un mambo Dice Dice Aplausos Aplausos Esa negra me echó, me echó mi hongo Esa negra me echó, me echó mi hongo Mandinga, mandinga, mandinga Pero nada más que me gusta la comida que me cocina Pero nada más que me gusta la comida que me cocina Ay, 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 mandinga Mandinga Thank you Ok Vamos a hacer otro bolero ¿Les gustan los boleros? Suavecito ¿Sí? ¿Es un bolero o un cha-cha-cha? ¿Quieren un cha-cha-cha? Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar el cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Este ritmo que invita a bailar Eso Ahí va una chiquita Que todos los hombres la tenían que mirar Para, para, estaba gordita Muy bien formadita, era graciosita y en resumen y colosal Pero todo en esta vida se sabe Se ha sabido que en sus formas tan solo rellenos hay Que bobas son las mujeres que nos tratan de engañar Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira Ya sus almohaditas, nadie se la quiere apreciar El tío no tiene lo que yo más quiero Mira, él dice que toma chocolate Seguimos ahí Ahí mismo vamos a hacer Ahí mismo vamos a hacer algo que dice así Cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 por aquí, cha 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 por allá Este ritmo que invito a bailar, que te invito a bailar el cha 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 Este ritmo, un salito de franja Un salito de franja Bien-jiquito. Un aplauso para yo Y otro aplauso para la banda porque esta es improvisada totalmente Y ahora sí vamos a hacer una canción que quizás se la conoce Que dice Que dice más o menos así Obsesión Dice Dice Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo ¿Se la saben? Cántenla No habrá un hombre de mí Que mi amor profundo Corrompa por ti Amor Es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es destino Y el mundo es destino De mi premisa Que se ojo que el destino Serás para mí Para mí Amor Es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Amor es un algo sin nombre Amor es un algo sin nombre Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es desigual De mi prevención Por más que se ocorre al destino Dice, serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa de mi Y obsesiona el hombre ¿Por quién? Dice Todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga Todo en la vida, en la vida se paga China, todo en la vida se paga No me pagarás, no me pagarás Yo te lo juro muchacha China, todo en la vida se paga Y no está mal sin rumbo Y te llevas tantas cosas China, todo en la vida se paga Para entregar un solito Un solito de... Un solito de... ¡Tras penas! A ver, otra vez Cha, cha, cha China, todo en la vida se paga Ya me voy Ya yo me voy Ya yo me voy para mi casa China, todo en la vida se paga Yo soy un solito de... Muchacho, compañero de mi vida China, todo en la vida se paga Se paga, se paga, se paga China, todo en la vida se paga Y a pesar de todo Te regalo un bambú, muchacha ¡China! ¡Eso! Sí, libre Es rico Bueno Vamos a hacer una canción que es bien conocida Muchos latinos, ¿no? Muy romántica, ¿eh? Muy romántica, maestro En el mareo de la cachimba Se ha formado la corredera Bueno, mamá En el barrio de la cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá Para hacer una canción de cuna ¿Qué pasó? Ahora te digo lo que pasó Dice 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 A ver ¿Ahora? Al fuego Al fuego Su En el barrio de la cachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El mono dice así En el barrio de cuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tuna, recogió candela ¡Gracias! 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 Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Que no mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar No llega nada más, te lo juro que no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Un saxo, mi amor A ver, hombre Un saxo, mi amor Fueron tus ojos o tu voz Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar No llega nada más, no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Dice el chorrito así, mira Pero de ti me enamoré Canten ustedes Canten ustedes Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Cántalo, pero báilalo De ti me enamoré Ahí Pero de ti me enamoré Pero de ti, pero de ti, pero de ti me enamoré Ahí me enamoré Pero de ti me enamoré Dice que la distancia es el olvido Y me enamoré Pero yo de ti me enamoré Bueno, para despedirnos ahora Nuevamente Voy a presentar a los músicos maravillosos Estos que nos acompañaron Y vamos a echarlo para adelante Para que hagan un solito cada uno Y el saxo From Cuba Averrof Sano Y el timbales Eugenio Ptero Y el título Y el título Y el título Un aplauso. En las cocas de Chile. Cristian. ¡Vamos! Guillermo. Guillermo. ¡Cero! En el piano, el director, el director, Javier Lito. ¡Un aplauso! ¡Elenda! ¡Y Rafa, muchas gracias! ¡Tengo un buen match! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Enamoré! ¡Dice el color! ¡Enamoré de Chile! ¡Enamoré! 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 ¡Y ya me voy caminando! ¡Enamoré! ¡Adiós! 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 ¡Enamoré de Chile! ¡Adiós! Ahora voy a mostrar todas las performancias de Rafa y Salsa Orquesta. ¡Vamos muchachos! Rafa y Honey Music. Claude, Amina y Andrea, por favor. Claude, Amina y Andrea. Todos en la pantalla. La Fomenco Group. Gracias! ¡Bien! Todos está haciendo este festival, el festival Latino, 2007, en la poca de Miami. Muchas gracias. Have a maravilloso día. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? Porque es muy ríos. ¿Lively? ¿Qué te parece de la interacción entre la cultura de latinoamericana y la cultura de latinoamericana? Creo que tiene que ser mezclado. Todos juntos. Todos juntos. Y son juntos. ¿Son juntos? ¿Marras? 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 Vez. ¿Marras? 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 ¡Lo has visto muy bien! Yo no entiendo la palabra. ¿No entiendes la palabra? No. Fue un programa latino. Es cierto, pero debería ser ambos. ¿Qué piensas de la música? La música fue buena. Maravilloso, gracias. Adiós. Estamos con el productor de Latin Festival. Sí, aquí estamos. ¿Qué opinas de esta jornada? Bueno, es una velada muy linda, muy creativa en que está la fusión de todas las razas. Estamos en una ciudad en que se juntan todas las las diferentes razas diferentes estilos de música y el latino es muy amplio. Todo lo que sea la parte de la música occidental es bastante amplio. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué el latino? Bueno, el latino festival es el pedido de la ciudad que me lo hizo. Entonces, todos los años lo vamos a hacer. Estamos acá abiertos. ¿Una vez por año? Dos. Posiblemente se hagan dos. Esa está en tratativas. ¿Y dónde? ¿Solo aquí en North Miami? Bueno, el festival latino acá en North Miami es, digamos, estándar. Se hace dos veces al año. Por lo pronto. ¿Y cómo te sientes tú como músico? Bueno, imagínate. Mi amor y la pasión es la música, a eso me dedico. Y lo llevo en el alma, en el corazón. Y trabajo arduamente para crear y co-crear nuevos proyectos, nuevas ideas, integrar todo el tipo de música que se dé a conocer. Y a través de músicos locales. Porque no te olvides que estos son dos músicos locales. Músicos de Miami. Músicos de Miami, del área de Kendal, de West Palm Beach. Desde Kendal hasta West Palm Beach. ¿Qué mensajes le quieres mandar a la población a este tipo de eventos? Bueno, somos grandes soñadores y aportamos, tenemos la visión de co-crear un mundo de esperanza, un mensaje de paz, de amor y armonía para todo el mundo. Dando los mejores sonidos y haciendo lo mejor que podemos. Gracias. 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 Gracias.